Los términos en que se está dando este debate, que se le dice bien, son términos de doble desconfianza. Todo es desconfianza, desplicado, pero no. En primer lugar, el Estado de la República tiene una desconfianza lógica para vivir, que nos gustan civiles en una justicia ordinaria, que no conoce, que no conoce, que no conoce las circunstancias de que se toman decisiones digitales en el grado de la justicia. Y la otra desconfianza, que es un significado, está en la justicia civil, que no cree que es una justicia que no necesita, que está bajo una jerarquía del mando de las empresas públicas, es decir, que cumple órdenes de esa jerarquía. Pero lo que tenemos que hacer, señor presidente, es resolver esa pobre desconfianza en la que se está dando este debate. Yo traigo una propuesta, señor presidente, porque además, senador Reyes, senador José Luis de la Sáenz, no podemos llevar a cabo cosas que nosotros nos damos, es decir, no solamente la jurisprudencia de la justicia constitucional, es clarísima en darle la facultad, la conferencia de la justicia ordinaria a casos de violaciones de derechos humanos, sino también la Corte Suprema de Justicia. Yo digo, por ejemplo, la sentencia 10.529 de mayo del 97, la Corte Suprema de Justicia. Dice lo siguiente, podría pensarse que por tratarse de un delito de confusión cometido por un agente de policía en el servicio activo, la competencia para su investigación y juzgamiento corresponde a la justicia constitucional militar, en razón del juego que ampara a los miembros de la fuerza pública, conforme lo establece la Constitución Nacional en el artículo 2.8. Con el fin de hacer claridad al respecto, señalase en primer término, que para la aplicación del premio electoral militar se requiere del sujeto agente, además de ostentar la calidad del miembro activo de la fuerza pública, actúe dentro del marco de su actividad funcional, policial y militar. En el caso de la Policía Nacional, dentro de las funciones que le son propias, referidas primordialmente al mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, libertades públicas, el delito de confusión, previsto en el artículo 140 del Código Penal, 198 del Código Penal militar, puede negar a escultivarse a través de dos cortes, por abuso del cargo o de la función. En relación con la primera, la Corte ha dicho que se presenta cuando el sujeto agente, aprovechándose de la calidad o impestidura que ostentan, ejecuta actos que no le competen por estar atribuidos a otra autoridad. Y la segunda modalidad, cuando actúa dentro de la órbita de su competencia funcional. Analizadas todas las hipótesis, al efecto de completar las condiciones requeridas para que el Fuerro Militar de la Oterancia, se tiene que, sólo cuando se presenta la segunda, habrá lugar de investigación y ajustamiento privilegiados, pues en el primer evento, por no estar hecho de un lado con la función, no tendrá cabida la protección oral. Aquí, presidente, el Fuerro no lo podemos interpretar con una protección a las personas, sino con una protección a las funciones institucionales. Yo he pedido una revelación de una proposición que está radicada en la Secretaría, precisamente para resolver esa doble desconfianza que existe en el debate del Fuerro Militar. Diría lo siguiente a esta propuesta. El artículo 221 de la Constitución Política quedará así. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública y de Servicio Activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Criminal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por servidores públicos, a través de la modificación, que hagan parte de la Justicia Penal Militar o por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro en casos de juicios popular. La Justicia Penal Militar será una jurisdicción especial. La ley determinará los asensos, derechos y obligaciones de los miembros de la Justicia Penal Militar, el rey en especial de caber, prestacional y similante, independientes y subraya para los independientes en esta modificación, señor Presidente, independientes de la carrera militar o policial. Las prohibiciones previstas en el artículo 2.019 de la Constitución Política se hacen extensivas en los miembros de la Justicia Penal Militar. El Congreso de la República expedirá, dentro de los 6, 13 siguientes a la aprobación de este acto de la Código, la ley que le da la Médica y la ley que da la Médica. Señor Presidente, aquí consigamos que sea persona de la Justicia Penal Militar las que instruyan los procesos, los investiguen y los buscan, es decir, con conocimiento de las manuales operacionales, de las actividades propias de la fuerza pública. Pero también consigamos, señor Presidente, que sea una justicia independiente de la jerarquía militar, que no punta a orden en la jerarquía militar, para que crezca confianza y garantía que no impunidad, también a los civiles y a la justicia internacional. También no olvidemos que el Estatuto de Roma es clarísimo, que cuando un Estado es declarado potente, o si no tiene la voluntad de juzgar víctimas de tres humanidades entre los derechos humanos, eso lo abre con cuenta de toda un pacto, de esta jurisdicción federal internacional, que está en la aporte de la justicia nacional. Esa es la propuesta que todos deciden y que parecen que sacan de la droga de desconfianza efectivamente de los pedidos del Fuerzo Militar.